Algo sucedió que te destruyó toda la inocencia, mi amor Qué pura su piel cuando está al revés de mi corazón Algo me pasó cuando fui al sur y vi tus ojos negros sin luz No te quiero más, pero sos el sol de mi creación Nunca recordé, ni te mencioné En todo aquel encierro lejos Siempre fue así Nunca entendí nada del amor Pronto se huyó todo mi pulgón Y quise escribirlo mejor Quiero verte así Como fuiste ayer En mi imaginación No reconozco el tiempo Cuando vuelvo a pensar No reconozco el dolor Cuando vuelvo a pensar Porque ya no hay No hay Ni una piscala Porque ya no hay No hay No hay Ni una piscala No hay 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video